Muy buenas a todos, en el día de hoy estamos en otra entrevista por Zoom, esta vez con Celso Otero. Celso, muchas gracias por estar acá conmigo. No, un placer, Pedro, y tú dirás en qué te podemos ser útil. Bien, quería comenzar preguntándote por aquella etapa cuando vos te tocó ser parte de la selección, pero como jugador. ¿Cómo la viviste? Si me podés contar los recuerdos que tenés. Sí, fue una etapa muy distinta a esta, por la edad, por la función, porque el futbolista es lógico que en primer lugar tenga aspiraciones personales y que luego dentro de un grupo las vuelque para lo colectivo. El entrenador ya es un poco más, desde el inicio tiene que tener un enfoque grupal y muchas veces lo personal se adecua a lo que le requiere la conducción del grupo. En el aspecto de lo que significó para mí el fútbol, cuando fui futbolista profesional, bueno, la culminación de un sueño y también relacionarme con algo que se sueña de una manera, se vive de otra y se trata de encontrar lo que es el sueño con la realidad. Bien, quería preguntarte ahora, ¿en qué notas que cambió la selección desde aquel momento hasta hoy? No tanto en tu rol, que sin duda es muy distinto, sino los jugadores de antes y los jugadores de ahora, ¿cómo ves ese cambio que se dio? Bueno, algo común que todos tenemos es la pasión por el juego. Siempre en la selección uruguaya, o por lo menos en el periodo que yo estuve, hubo mucha calidad de futbolistas, era un momento que si bien los resultados no acompañaban en la medida de la calidad de los futbolistas, individualmente había así una consideración internacional muy alta de ellos. Y bueno, había diferencias o hay diferencias con el futbolista actual, sobre todo en la logística, en la preparación misma del deportista, en la tecnología que ahora se aplica en mucho mayor grado. Nosotros éramos más empíricos, ahora hay mucha ciencia involucrada y favorece desde el punto de vista del desarrollo de la potencialidad de cada deportista. Lo que es común es la pasión, la pasión sigue siendo la misma de antaño porque el juego en sí tiene esa condición, ¿no? Bien, ahora quería consultarte, siguiendo con Eloy, ¿cómo se está preparando Uruguay para la Copa América que se viene ahora nomás? ¿Y cómo se está preparando un poquito más a largo plazo también con el Mundial que se viene el año que viene? Estamos cursando las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar de 2022. Estamos iniciando lo que va a ser el quinto partido, pasando cuatro fechas. Bueno, eso indica el comienzo de una búsqueda muy intensa que es estar en el Mundial, por lo que significa para cada selección que participa en el Mundial vivir de la fiesta máxima. Y bueno, estamos en ese comienzo de eliminatoria, entrando ya en la intensidad que debe tener. Y preparando una Copa América bastante difícil de prever en virtud de que hay evidencia de la pandemia que nos está marcando mucha atención en lo sanitario y genera distorsión en lo logístico, en lo que puede significar, bueno, más lo deportivo. Pero bueno, son los tiempos que vivimos y estamos dentro de la competencia y si queremos tener la competencia como parte de nuestras vidas, tenemos que adaptarnos a estas realidades que vivimos hoy. Y bueno, para eso estamos también. La capacidad de los seres humanos tiene que ver con poder hacer lo que sienten y lo que quieren a pesar de que el entorno esté dificultoso. Claro. Ahora quería consultarte, Celso. Ustedes a los jugadores los tienen por un corto periodo de tiempo, más que nada en las eliminatorias, ¿no? La preparación es muy corta y quiero consultarte qué cosas futbolísticas les dicen a los jugadores o les intentan aportar en tan poco tiempo para que luego en la cancha lo puedan demostrar. Lo que hacemos con los futbolistas es, bueno, que lleguen, que hacerles una evaluación física y del momento que están viviendo ellos en cada uno de sus lugares de actividad. Y después tratamos de unificar los criterios de respuesta en virtud del rival que tenemos. Mediante análisis del rival, propuesta de nuestra intención de llevar el partido por determinados carriles y generalmente lo que hay es muy poco tiempo para hacer una preparación donde podamos tener, yo diría, una trayectoria de incidencia que quisiéramos pero que no tenemos por las condiciones en las que los futbolistas vienen, en algunos casos, 48 o 24 horas antes de cada encuentro. Eso genera más el recuerdo que el aporte específico intenso que se le puede hacer porque 48 horas o 24 horas antes del encuentro tú lo que haces es descender la actividad física y pasar más a la teórica a ponerlos en enfoque directo de lo que debe ser cada partido. Y eso un poco es nuestra realidad como entrenadores de selección más como entrenadores de selección de América del Sur que tenemos muchísimos jugadores dispersos por el mundo. Bien, ahora quería consultarte por el sistema de juego Uruguay Ha mostrado hace mucho tiempo un 4-4-2 si bien es verdad que ha rotado y eso te voy a preguntar más adelante ¿Por qué el 4-4-2, Celso? ¿Por qué es un sistema que se repite tanto durante tanto tiempo en la selección? Yo creo que tiene mucho que ver con la filosofía y la idiosincrasia propia del fútbol uruguayo nosotros siempre nos hemos destacado por un equilibrio yo diría en un repartir de forma eficiente los esfuerzos en el campo a cubrir y el 4-4-2 es de los sistemas que más ofrece esa condición además Uruguay se ha destacado por ser en muchísimas oportunidades un equipo donde genera la necesidad de tener una seguridad defensiva importante y en ese sentido es más fácil cubrir los 68 metros de lancha en la cancha con 4 futbolistas que con 3 por decir algo y eso lleva a que nosotros nos sientamos más cómodos ofreciendo en primer lugar ese sistema que prácticamente es repetido en casi todos los partidos de la selección uruguaya que son 4 hombres en el fondo después los 4 hombres de medio campo a veces se transforman en otros en otras figuras que puede ser un 4-1 3-2 o un 4-3-3 que en alguna oportunidad también hemos intentado hacer prevalecer como sistema pero el 4-4-2 nos ha venido bien y hemos logrado buenos objetivos y entonces en la medida que el rival o que el dispositivo 4-4-2 sea eficiente para el rival que nos toca enfrentar es válido y lo aplicamos sin ningún pudor Bien y me quedo con una palabra que dijiste al empezar la respuesta que es la filosofía si bien hemos visto muchos patrones determinados a lo largo de este proceso quiero escucharlo de ti que integras el cuerpo técnico ¿Cuál es la filosofía de juego que tiene esta selección de Tavares de Celso Tero y de todo el cuerpo técnico? Bueno tratamos de ayornarnos en cuanto a a ciertas características que pretende el fútbol mundial de alto nivel ahora equipos estrechos en cuanto a a lo que significa una de las fases del juego que es el pasar del ataque a la defensa estrechar el equipo cerrar espacios eso es una de las características de una de las fases de juego que es como digo el pasar del atacar a inmediatamente replegarse a una defensa tratando de poner los 10 hombres de campo más el arquero entre la pelota y el arco se ha visto en el mundial de Rusia que los equipos se han vuelto tan estrechos como que en 28 metros ponen los 10 jugadores de campo como obstáculo a la pretensión del rival entre la pelota y el arco propio esa es una de las características y bueno en otras fases del juego como puede ser el de la defensa mismo este el tener cubierta la mayor cantidad de metros cuadrados posible en cercanía de tu arquero y la posibilidad de relevos más cercanos favorece este esa esa intención y y después este intentamos ser un equipo moderno en cuanto a a la salida con el juego con pelota bien tratada en cuanto a accederla entre nuestros propios futbolistas intentando este evitar la presión rival desde ese punto de vista este hemos tratado de mejorar para para no abusar de lo que puede ser el juego largo con este con lo que antes le llamábamos un pelotazo sin destino el fútbol uruguayo en eso ha mejorado y creo que también tenemos una condición de muy buena velocidad del pasaje de la defensa a la situación de ataque y eso se logra con con este con bueno con un con una intención con una distribución de los hombres en el campo y con buena técnica de los futbolistas para este conectarse con la pelota mediante bien y y para seguir ahí en el tema de la salida de balón quizás en otro momento se dificultaba un poco más intentar ese tipo de movimientos o de situaciones debido a las características de los de los mediocampistas de Uruguay pero es cierto que últimamente como ha habido un otro tipo de mediocampista puede ser el caso de Valverde de Ventancur de Torreira jugadores quizás más mixtos ¿cómo ayuda este tipo de jugadores con un poco de características distintas a las anteriores para hacer esto que decías vos Celso de poder tener otro tipo de salida de balón sí es fundamental el buen trato del balón la velocidad de salida la visión de campo el apoyo este a lo que puede ser la ofensiva que es la otra fase que tenemos que tener en cuenta el ataque propiamente dicho nosotros también contamos con delanteros que hacen cosas importantes entonces el apoyarnos en ellos el hacerle llegar el juego bien 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 organizado aprovechar las bandas del campo que hoy día son tan útiles para lo que es la jugada previa a la concreción o sea hacer del juego una dinámica que sea sorpresiva para el rival y que sea eficiente para intentar el gol que es lo que hace la diferencia entre ganar o no un partido bien y quería consultarte justo la palabra que nombraste ahí la ofensiva como si bien estamos hablando de la idiosincrasia uruguaya de sentirse más cómodo reduciendo espacio cerca del arco como preparan ustedes las situaciones ofensivas de Uruguay bueno Uruguay siempre se ha caracterizado por tener grandes delanteros a través de la historia del fútbol bueno hoy día tenemos dos destacadísimos o más de dos pero de los que más se habla desde el punto de vista periodístico son representantes de nuestro fútbol y hay muchos pujantes también que vienen buscando espacio para mostrar su valía y nosotros lo que intentamos como te digo es dar una respuesta rápida una vez tenemos el balón buscando opciones que pueden estar entre el juego conectado en corto y el juego que también puede tener la sorpresa de un pase dirigido a espacios vacíos del campo donde nuestros jugalistas de tomar contacto con la pelota antes que el rival en el uno contra uno son bravos y pueden llevar al desequilibrio y como ejemplo te pongo uno de los goles que hicimos a Portugal en el mundial de 2018 una salida rápida un cambio de frente buscando al punta en este caso Luis Suárez que se movió hacia la izquierda la llegada veloz de Cavani por el segundo palo opuesto y el cruce nuevamente del campo con una pelota dirigida en forma de centro y el cabezazo notable que convirtió el primero de los goles a Portugal rival que tuvimos en octavo de final de Rusia y que bueno uno fue uno de esos goles nos permitió seguir adelante ¿no? Bien ahora quería preguntarte por un jugador en particular ¿por qué decisión o por qué lado viene la decisión de no citar a Mauro Arambarri a la selección uruguaya? Bueno pero nosotros lo hemos citado en este caso fue reservado como había una cantidad de futbolistas en el mismo puesto que Mauro que nos que nos pareció que tenía que tenían en este en este momento que ser convocados dejó que que Arambarri estuviera estuviera simplemente en la fase de reservado y no convocados pero ahora se abre algo muy curioso que es una posibilidad de la Copa América que en lugar de presentar un plantel de 23 jugadores se deba presentar un plantel de 28 jugadores en función de esto de la pandemia y es muy probable que en esa reconsideración Mauro tenga un lugar eso lo veremos cuando hagamos la lista definitiva de Copa América pero no es el cliente del futbolista sino que es el momento que hacemos la convocatoria que el número de futbolistas que juegan en la zona nos obliga a elegir y elegir una cantidad y los que no son elegidos deben esperar pero no por la razón que por una razón de decisión técnica del cuerpo técnico nuestro bien ¿cómo se hace Celso para hacer un proceso que dure tanto tiempo y que sea tan exitoso y me refiero a hoy en día con todo el apuro que hay y con la necesidad de resultados inmediatos bueno esto que pasa acá en Uruguay en la selección uruguaya es como algo atípico pero ¿cómo se hace para durar tanto tiempo en un proceso? Uruguay siempre ha sido particular ha tenido periodos y por muchos años te digo esto ha tenido periodos de yo diría un poco de anarquía llegaban los técnicos contrarreloj terminaban su función de un torneo o a veces menos o a veces torneos y se terminaba el contrato en este caso nosotros formulamos un proyecto que abarca desde los juveniles a los mayores y que ha sido exitoso porque los resultados han demostrado que Uruguay ha vuelto a tener consideración de competitividad mundial de primer nivel entonces eso nos ha permitido seguir intentando aplicar este método que nosotros hemos llamado de institucionalización de la formación de las selecciones juveniles y de la formación integral de sus jóvenes entonces hemos hecho de los procesos de selección una institucionalización que abarca todos los estamentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y debemos agradecer a los dirigentes que han sabido valorar esta propuesta y nos tienen aún en su cuadro bien bueno Celso y ahora la última pregunta que te quería hacer se le hago a todas las personas que pasan por aquí y quería saber un sueño que tengas tú para cumplir para mí llegar al mundial y tener la posibilidad de ser campeón mundial porque Uruguay lo ha podido ser ha sido campeón del mundo y en otras oportunidades como fueron en 2010 2014 2018 hemos mostrado potencialidad competitiva como para este convertirnos en aspirantes a seguir avanzando en un torneo tan exigente como el mundial y intentar lo máximo que lo intentamos todos y que lo logra uno solo por vez y bueno el sueño de cualquier deportista profesional en este caso de un entrenador es llegar a la final de un torneo y ganarla y eso es lo que nosotros quisiéramos y en particular cualquier entrenador que se exprese de tal tiene lo máximo bien bueno es eso la verdad que para mí fue un placer enorme hacer esta entrevista con vos quería agradecerte y quería contarte si vos la pasaste bien te gustó la entrevista bien bien pero yo siempre trato de ponerme en el lugar del otro y el trabajo de cada uno de nosotros es tratar de comunicar de manera tal que la gente sintonice con el pensamiento nuestro y si el periodista con sus preguntas favorece esa intención de sintonizar el pensamiento de un entrenador yo lo agradezco así que te agradezco a ti por eso muchas gracias